El Centro de Iniciación Solar Namasté Bienvenidos amigos a este otro encuentro hoy aquí en la Plaza de la Luna de Intihuacá Centro de Iniciación Solar vamos a agradecer siempre la importancia de todo el apoyo que nos dan suscribiéndose a nuestro canal las devoluciones que nos hacen son muy significativas para nosotros nos inspiran en seguir adelante en este propósito del alma de poder traer a este espacio la experiencia de tantos años de práctica espiritual así que gracias en este caso vamos a seguir con nuestras preguntas y respuestas nuestros hermanitos acá hay una hermanita Zulema MG dice buenas noches desde Argentina primero agradecimiento al universo de dar con su canal me ha ayudado muchísimo en este camino de la espiritualidad me agradaría me agradaría de ser posible nos enseñe el camino correcto o hacia dónde mirar para realmente reconocer en mi interior el don que poseemos hermosa pregunta de una buscadora ¿a dónde mirar para encontrar el camino correcto? ahí comienza esta aventura donde la pregunta más profunda sería ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿para qué he llegado a este hermoso planeta? con todo el potencial que yo tengo pero en este momento no sé dónde mirar dónde encontrar ese potencial sé que soy un alma espiritual que he venido a este mundo a experimentar a aprender a expandir mi conciencia mi amor y mi comprensión en todo esto sin embargo a veces estoy perdido que no sé dónde mirar y ahí donde miro y la realidad que crea esa mirada realmente no me trae respuesta de algo muy profundo adentro que está como un volcán en ebullición y ese volcán en ebullición al no haber respuestas obviamente que me trae ansiedad cristalización o miedo angustia a veces también puedo sentir cosas del pasado que me llevan a estados melancólicos o depresivos no sé dónde mirar porque donde miro puedo observar peleas guerras corrupción me alejan del sentido real y verdadero entonces en muchos momentos estoy confundido estoy confundido ya en el simple hecho de que no sé dónde mirar no sé dónde está el camino me encuentro perdido en este laberinto material determinista que muchas veces parece que estuviera absolutamente todo armado determinado para todas las personas y que no hay escapatoria ya está destinado entonces los talentos no aparecen ¿cómo van a aparecer los talentos en medio de la confusión? ¿cómo van a aparecer los talentos en medio de un torbellino de pensamiento que me abarcan la mente día y noche? ¿cómo van a aparecer los talentos si yo no estoy creyendo en mí? tengo muchos pensamientos incoherentes al no poder definirme realmente puedo llegar a pensar en una absoluta distorsión que no soy tan bueno que quizá no me merezca lo mejor o quizá nací sin talentos otras personas tienen sus talentos y yo nací sin talentos y lo único que tengo es esfuerzo esfuerzo y esfuerzo la vida no me está fluyendo todo es un desafío una lucha muchos síntomas que aparecen en mi cuerpo que reflejan ese estado de confusión los veo como una desgracia ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó esto a mí? hay tanta gente mala en el mundo ¿y por qué a mí me toca esto? estoy confundido realmente a veces rendido a esto muchas veces voy perdiendo ese sentido de mi vida y voy cayendo en la oscuridad de mi mente y quiero buscar los talentos pensando acerca de los talentos todos esos mecanismos nos desvían del verdadero tesoro que anida en nosotros a eso lo llamo nuestro linaje nuestro linaje como embajadores del cielo embajadores de las estrellas del firmamento pero nos hemos olvidado hay una especie de hipnosis en nuestra memoria ancestral y no tenemos referentes porque miro hacia atrás y solo encuentro parches distorsiones fragmentos de una mente que está condicionada que vive atrapada en ese laberinto que teje la mente y ahí no encuentro mis talentos no es pensando como los voy a encontrar sino que en algún momento tengo que empezar a sentir dentro mío que hay una esfera de capacidades ilimitadas dentro mío que no es el modelo mental que hablan de la mente de vigilia eso no es despertar ¿eh? ¿dónde mirar? dice la pregunta ¿dónde mirar? he mirado afuera durante muchos años he seguido a mucha gente mirando afuera he mirado afuera paradigmas ilusorios utópicos he llegado a esos lugares y los he encontrado absolutamente vacíos muertos de significado me he pasado la vida buscando leyendo ¿eh? levantando piedras a ver si debajo de ella encuentro respuestas ¿dónde están mis talentos? ¿dónde está ese reino que he perdido? en la confusión de mi mente nunca los voy a encontrar entonces tengo que pedir ayuda tengo que pedir ayuda a un ámbito mío que no está viviendo esa experiencia que está esperando que yo me rinda en mi búsqueda externa de significados profundos y llega un momento que debo rendirme y entregarme a mi conciencia real eterna conciencia de sabiduría de confianza de plenitud entonces mi mirada cambia radicalmente no miro más hacia afuera no busco más allá en la utopía en la distancia que algún día voy a ser feliz voy a encontrar mis talentos cuando haga determinado viaje o peregrinaje allá a países lejanos ahí sí voy a despertar pero eso no va a suceder es otra trampa de la mente porque para encontrar los talentos no hay que ir a ningún lado hay que mirar para adentro siempre escuchen estuve parado sobre mis talentos nunca me di cuenta estaba confundido estaba perdido mi mirada en miles de fronteras vacías hasta que termina ese viaje y empieza el verdadero viaje iniciático al reino interior en mi silencio en mi dejar de buscar allá afuera comienza a abrirse una puerta bella que me invita a atravesarla pese a toda mi resistencia van a decir no vayas ahí es aburrido no vas a encontrar nada puro silencio vamos afuera afuera está la historia las cosas pasan allá afuera no pasan acá adentro es al revés las cosas pasan acá adentro y se proyectan afuera como es afuera no rellena mi búsqueda debo de dejar buscar ahí afuera en la utopía y empiezo a buscar adentro en mi reino en ese silencio que está más allá de todo en ese vacío lleno total de mis talentos que traigo de otras vidas y ahí hago el salto cuántico hacia ese abismo interior que me lleva al origen cambia cambia mi mirada del mundo de afuera hacia el mundo de adentro el reino perdido y empiezo a tener otra vez la sensación de plenitud de haber llegado a un espacio conocido también en otras vidas y ahí empieza a aparecer la gran alquimia de la transformación en lo que verdaderamente soy expresión de todos mis talentos no un talento mil talentos he venido a este plano con mil talentos a manifestarlos porque si eso no sucede explota adentro hay una implosión que va a generar obviamente una cristalización de mi experiencia espiritual entonces la mirada hacia adentro hacia la fuente aquello que soy lo genuino lo real el océano de vida se manifiesta en talentos en cualidades en capacidades y esos talentos generan obviamente alrededor mío una frecuencia ilimitada de creatividad que se expande obviamente y toca todos los universos vibran esos universos en sincronía y empiezan a aparecer opciones de creatividad y de abundancia porque mis talentos están siendo manifestados por el ser que me anima esta es la expresión más profunda de la espiritualidad cada uno es una especie de volcán de talentos y hay que manifestarlos hermanitos en su totalidad y permitir que eso surja pese a todas las resistencias de la mente la mirada de la mente debe quedar aparte la estrategia de la mente debe hacer silencio ya es hora de autoridad es hora de manifestar el ser simplemente en silencio lo demás es la entrega hacia la energía suprema que me anima la entrega total hágase tu voluntad de mi ser alma mía más no la del ego en esa dimensión todos nuestros talentos se van a manifestar va a transformar nuestra vida y a esta humanidad también tengan absoluta confianza en esta inteligencia de los talentos maravillosos que el gran ser universal nos pinceló a cada uno con esa cualidad namasté t s s Gracias por ver el video